Tenemos importante información que se genera específicamente en el ámbito del sector de la educación en el país. Sabemos que en algunas regiones de Guatemala ha estado lloviendo y esto ha generado que también en algunos municipios, en algunas localidades, las clases sean interrumpidas por la misma situación de la inundación o el borde de ríos. Y en otros casos también la interrupción del fluido eléctrico. Por ello, tenemos al ministro de Educación, el licenciado Oscar Hugo López, que nos va a dar a conocer detalles de qué decisiones han tomado en las últimas horas a consecuencia de estas situaciones en el ámbito de la educación. Adelante, ministro. Buenos días. Bienvenido a Noticias 7. Buenos días, Axel. Mucho gusto saludarles a todos los televidentes. Quiero informarles que la situación de las provinciales lluvias en los últimos días han afectado también al sector de educación de alguna forma. Tenemos varias escuelas en el norte del país, específicamente Alta de la Paz, el Quito, el Norte de Medio, algunas escuelas en el área sur, también en el país, que presentan dificultades junto del desordenamiento de ríos, de también algunos problemas de derrumbes, que han afectado la buena realización de las actividades en dichas escuelas. Entonces, yo he dado la instrucción a los directores departamentales de educación para que, según su buen criterio, ellos puedan suspender las clases antes que vaya a suceder alguna situación que ponga en riesgo la vida de los niños y de los profesores. De esa cuenta, ellos están tomando la decisión de manera personal a partir del criterio que les he traído. Ahora bien, ministro, esto sería tomando en cuenta estos días donde se está presentando fuerte la lluvia, por ejemplo, en Altavera Paz, el fluido eléctrico ha sido interrumpido en Quisaltenango, pero otras comunidades, por ejemplo, como en Izabal y en el norte del Petén, podrían también verse en la necesidad de suspender, por lo menos en algunos días. Seguramente, seguramente, como usted se ha dado cuenta, la lluvia ha aumentado en una forma fuerte en los últimos días, algo que no había estado sucediendo. Nosotros hasta el día viernes de la semana pasada llevábamos un registro de un poco más de 550 escuelas afectadas por la lluvia, pero en esta semana que va, ya hemos aumentado, todavía no tengo la estadística final, pero sí hemos aumentado muchas escuelas afectadas producto de la intensificación de las lluvias. En ese sentido, la decisión de poder suspender si el atente, de acuerdo al incremento de las mismas y de los riesgos que pueda ocasionar a los niños. Esto, como ya lo mencioné, se ha dado ya en algunos lugares, que a mí me he decidido suspender uno, dos o tres días. Además, que en algunos casos no es la escuela la que realmente está afectada, sino es el trayecto para ir a la escuela, y entonces hay muchos factores que hay que tomar en cuenta al respecto. Ahora, bien, ministro, en el área urbana, acá en la ciudad capital, en algunas zonas, donde lamentablemente algunas escuelas están en puntos vulnerables, como en algunos sectores de asentamientos. ¿Qué decisiones se pueden tomar, tomando en cuenta que la lluvia se va a seguir registrando en las próximas horas? También en la capital, como se habrá dado cuenta, por medio de diferentes publicaciones de prensa o los medios de comunicación televisivos, se ha tenido limitaciones en áreas urbanas, y esto obviamente está asociado a las vulnerabilidades de los lugares donde están ubicados a las escuelas. Yo he dado la instrucción de que en inicios existen las escuelas necesarias, y también que los tenemos opciones. Hay algunas escuelas que ya están declaradas como inhabitables, en los lugares donde están ubicados. Sin embargo, los padres, de manera que no saliste, los profesores también probablemente no les convenga salirse por las condiciones de ser familia, la verdad posible que haya generado el estalle de ahí, donde tenemos que ser muy gráficos en las escuelas, en los lugares donde se ponga, ponga el riesgo, la vida de los niños y de los niños, por lo mejor. Entonces tenemos problemas en las escuelas que se han tocado ya por el ente de guía. Entonces estamos en el diálogo de técnicos para que valguen, y además considerando la posibilidad de estudiar centros que permitan utilizar a estas escuelas de manera que no tengan problema. Muy bien, ministro, ya para ir finalizando, sabemos que como ya estamos en esta segunda etapa del invierno, que es la más fuerte, y tenemos ya muy cerca las actividades de las antorchas la próxima semana, ¿qué recomendaciones daría usted o qué acciones se van a tomar con esta tradición que es muy normal y cada vez va en incremento en el país de las personas que vienen del interior de la República a traer la antorcha y poderse desplazar en la ruta del país? Mucho querido a todos los profesores, a las autoridades educativas, que a su nombre es este tipo de actividades con mucha responsabilidad. Cuidemos, y al final hay la autorización de los padres de familia para que participen en este tipo de eventos, en donde van de un lugar a otro a traer la antorcha, que debe de ser en un transporte que cumpla con todas las condiciones de permisos, de seguros, y que tengamos claro que quien conduce los vehículos es una persona responsable y que no está bajo efectos de bebidas alcohólicas. El primer instante, que eso es lo normal. Pero además que evalúen al lugar a donde van a ir a traer plantas, o sea, por las condiciones que el tiempo está generando ahora a través de las lluvias, de rulles, de inundaciones, y que eso no va a ser motivo de una situación que lamentemos y que además no permita disfrutar de las fechas de forma de... De manera que hay que tener muchísimos cuidados en la selección de los puertos, pero también de los lugares, y si no se prefiera que cumplen con las condiciones del caso de que me corte hace y recibir la antorcha acá, de parte de quienes en algún momento van a ir a traer plantas, pero cuidar a los niños, cuidar a los niños, a los jóvenes, en el sentido que no respondamos en todo. Muy bien, gracias, Ministro de Educación, por haber atendido nuestro llamado y también habernos dado a conocer detalles. Son más de 500 escuelas, decía el Ministro, donde han sido afectadas alrededor de la República en condiciones de la lluvia, por lo cual se da a disposición de las autoridades educativas de cada localidad, pues, tomar en cuenta esta suspensión de clases para prevenir cualquier incidente. También nos ha hablado de las recomendaciones que serán muy explícitas a las direcciones departamentales para poder también participar en la tradicional antorcha del mes patrio, por supuesto, de los establecimientos educativos tanto en el casco urbano como en el interior de la República para poder evitar cualquier incidente que se pueda presentar. Gracias al Ministro de Educación, Oscar Hugo López, por haber atendido nuestro llamado. Continuamos con más información con Pilar López.